por qué diablo ¡No morí! ¡Es YouTube, rápido! ¡Ey, adiós! ¡Qué chivo! Me empujó el tubo para este y llegué segundos. Me empujó el texto para... ¿Mogrid? 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 No, no, no. ¿Mogrid? ¿Mogrid? No, todavía no es mal. ¿Mogrid? ¿Mogrid? Todavía no es... ¿Mogrid? Todavía no es Mogrid. ¡Diablo! Todavía no es Mogrid. ¡No, no, no! ¡Morí! Ahí es Mogrid. Ahí es Mogrid, papi. Sí, ya está. Bueno, pelotero no es... ¡Eso, eso! ¡Papi, la bestia! ¡Eso es la bestia! ¿Viste eso? La... La bestia. ¡Viene otro, viene otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso! ¡Papi, me equipo en la bestia, papi! ¡Ya lo hicieron ellos! ¡Eso, eso, eso! ¡Estoy solo! ¡Solo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡La bestia! ¡Eli! ¡Abi, Eli, la de Pocoyo! ¡Ah! 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 ¡No! Ok, ahí ya estamos, ya estamos. ¡Eli, paloma, papi! ¡Oh, my God! Espérate, 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 espérate. O sea, que yo voy a dar lo mejor que tengo. Voy a ponerme a la dura de las duras. La reina paloma, papá. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, my God! Papá, el primero voy. No voy mucho, cerdo. La paloma te pasó. ¡Ah, que voy a llegar el primero! ¡Ay, bendito, llegué primero! ¡A bailar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira, llega para allá! ¡Ah, date, muera! ¡Ay, qué vas a hacer! ¡Ah! ¡Mira, me tiro el pecho, papi! ¿Qué pasó? ¡Vera, vera! ¡Uh! ¡Ecaso, na! ¡Uh! ¡No, joder! ¡Dale, que se atreve! ¡Se atreve, se atreve! ¡Dinosaurio, basura! ¡Esta, esta! ¡Uh! ¡Llegué segundo! ¡Llegué segundo, sobe! ¡Eso! ¡Grande! Bueno. ¡Los morados no se caen! ¡Los morados no se caen! ¿En serio? Sí, no se caen. Ok, gracias. ¡Al palito este! ¡Y se caen! ¡Eh, a diablo! ¡Ay, se caen! ¡No! ¡Las piruetas no se caen! ¡Las piruetas no se caen, ¿verdad? ¿Cierto? ¡No se caen las piruetas! ¡Ya lo sé, tranquilo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Gracias! ¿No morí? ¡Eh, a diablo! ¡No morí! ¡No morí! ¡Yo sigo! ¡Hala! ¡No! ¡Sandía, por favor! ¡No morí! ¡Hala, chaval! ¡Hala! ¡Hala, hola! ¡Hala! ¡Hala, joder! ¡Sandía, gracias! ¡Ay! ¡Malito quineo, el diablo! ¡Malito quineo, el diablo! ¡Me dio un quineazo en la cara! ¡Ay, yo odio la cola! ¡Ay, yo odio la cola! ¡Pero has notado! ¡No tiene a play! ¡Léeme aquí! ¡Apatea y angi! ¡Ok, eso! ¡Suscríbete al canal!